El Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua en Ciuna tiene nuevo jefe, el Coronel Rafael Varela entregó la bandera de mando al Coronel y nuevo jefe de esta delegación, Román Espinosa. Detalles con nuestro corresponsal en la zona. El Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua en Ciuna tiene nuevo jefe, donde el Coronel Rafael Varela entregó la bandera de mando al Coronel y nuevo jefe de esta delegación, Ramón Espinosa. Orden de rotación por el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, quien también estuvo presente en dicho cambio. Cuatro años de estar al frente de esta unidad militar, que es posible por su esfuerzo, por su sentido patriótico, por su disciplina, por su entrega. Ya que con el esfuerzo, disciplina y cohesión hicieron posible el cumplimiento de todas las misiones y tareas ordenadas por el alto mando de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua. General de Ejército Julio César Avilés Castillo ha depositado la confianza en mi persona al nombrarme el día de hoy en el cargo de jefe del Batallón Ecológico Bozahuas. El traspaso de mando se realizó sin presencia de las autoridades municipales, solo con algunos productores, algo que sorprendió a muchas personas y periodistas del municipio. Desde el Triángulo Minero Isaias Alcántara, Acción 10.